No lo puedo evitar, yo soy un co-torrón, me gusta mucho a mano, siempre he querido contigo y con el palo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y empezó la canción de Mola, de arriba, papaya por aquí, papaya por aquí, su bala y desde el movimiento, papaya por aquí, y entonces te descuida el hecho, ¿qué pasó? Estaba bien, le volteé a hablar de papayón, ¿qué le hicieron? Dice hoy que papayón, te agarré con la boca abierta, ¿qué pasó? Jajaja Ya no lo he tratado de hablar de papayón, ¿qué pasó? Ahhh Jajaja 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 Jajaja